Un niño duerme, pero se enteramente en el oscuro de su cuarto Una chica está llorando por un amor que se ha ido y no vuelve Alguien está escribiendo su maldita última carta Y una bala va silbando por el cielo de mi barrio Una ambulancia va chifrando por la venida de mi barrio Alguien está zarpado, es brillando desde su ventana Rambo está peleando en la esquina de mi casa Y una bala va silbando por el cielo de mi barrio estas son nuevamente las melodías de mi varia estas son nuevamente las melodías De mi barrio, estas son nuevamente las melodías De mi barrio, estas son nuevamente las melodías De mi barrio De mi barrio, estas son nuevamente las melodías